... ... ... ... ¡Vamos! ¡Purenos! 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 ¡Anda de nueve! ¡Media punta! ¡Ahí va el otro nueve! 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 ¡Media punta! ¡Media punta! ¡Media punta! ¡Dolante! ¡Cuatro! ¡Cuatro en el medio! ¡Cuatro, cuatro, dos! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Papi! ¡Tenemos dos más! ¡Oíste! ¡Vamos a tener dos más! ¡Vamos a ganar la pelota y vamos a jugar! ¡Dírenlo a los muchachos! ¡Cuando pueda me adentro! ¡Sí, sí! ¡Ya me voy! ¡Gracias! ¡Dale más adelante Tortolero! ¡Tortolero más adelante! ¡Dale! ¡Vale! ¡Más adelante Flores! ¡Flores! ¡Más adelante! ¡Gregory! ¡Gregory! ¡Vamos a apretar! ¡Tenemos dos más! ¡Gabia el veintiuno! ¡Fue! ¡Tírate más! ¡El centro Flores! ¡Fue! ¡Listo! ¡Llega Zurdo! ¡Fue! ¡Gregory! ¡Presione! ¡Tenemos dos más! ¡No lo puede dejar jugar! ¡No importa! ¡Aprovecha ahora! ¡No pierda tiempo! ¡No! 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 Dale para adelante, dale para adelante ¡Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta! ¡Es mal que está Erick! ¡Dale vuelta! ¡Por acá, acá, acá! ¡Eso! ¡Línea! ¡Tranquilo, solo, solo, solo! ¡Tranquilo, solo! ¡Seguro! ¡Excelente! ¡No la pierdo! ¡Seguro, solo! ¡Acompañen! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Gregory! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Dale! 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 ¡Vamos, Fabio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Cójate! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Quiero, agárrala! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cójala! ¡Cójala! ¡Ey, ey, ey! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Cójala! ¡Ey, rápido! ¡Saca, juega! ¡Leo! ¡Leo, ya! ¡Vente! ¡Vente, Gerardo! ¡Vente, Gerardo! ¡Qué! ¡Larga, larga, larga! ¡Saca, juega! ¡Anda! ¡Vamos otra vez! ¡Es, es, 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 es... ¿Cómo que se llama el que está jugando del Flaco azul? ¡Es que está jugando delantero! Delante, carrilero, de volante. ¡Papacho! ¡Dale para adelante! ¡Dale adelante, Gregory! ¡Volante por izquierda! ¡Volante por izquierda! ¡Dale para adelante, Papo! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Anda! ¡Pasa, Gabriel! ¡Solo, solo! ¡Solo, tranquilo, tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos por fuera! ¡Mira, mira! ¡Tira! ¡Pasa por fuera, Zurdo! ¡Vale, Calaca! ¡Vale! ¡Belleza! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Más adelante, Leo! ¡Más adelante! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Deprima! ¡Gabriel! ¡Va de frente, Gaby! ¡Va de frente! ¡Torcolero! 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 ¡Gira! ¡Mira! ¡Sácalo yo! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Qué pasa! ¡Corre! Gregory, si tú no corres, ¿cómo quieres que corre con los demás? ¡Porque él tiene que correr si usted no corre! ¡Dásele al pie! ¡Dásele al pie! ¡Dásele al pie! ¡Dásele al pie! ¡Dale! ¡Dale, juega! ¡Tranquilo! ¡Tenla! 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 ¡Sigue jugando, Valencia! ¡Fuera! ¡De qué parte de Caracas! ¡No! ¡De todos lados! ¡Hay Maracucho ahí! ¡Usted dónde es! ¡Dale, valero! ¡Vuelero! ¡Usted, valero! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Dale! ¡Peina! ¡Peina para atrás! ¡Listo! ¡Dale vuelta! ¡No te apures! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta, tortolero! ¡Dale! ¡Déjalo! ¡Parado, parado! ¡Sin falta, dale! ¡Sin falta! ¡Está todo asomado! ¡Equina! 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 ¡Venta, vamos arriba ahí! ¿Cuántos atacan? ¡Dos, tres, cuatro! ¡Dos! ¡Baja, franco, baja! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Cuántos nos ceden! ¡Surdo! ¡Surdo! ¡Vente, vente, ven! Muchachos, tomen mano a mano. Son tres nada más. ¿Por qué tanta gente en el área? Son tres nada más. Tres tomas y uno rebase. ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Soy más adelante! ¡Más adelante! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos ahora! ¡Ven! ¡La cinta! ¡La cinta! ¡Lo va! ¡Rocco! ¡Dale! ¡Sacá el equipo, Leo! ¡Vamos saliendo, dale! ¡Dale, Gregory! ¡La diagonal ahora! ¡Ven! 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 ¡ ¡Fue el tiempo, juez! ¡Fue, está haciendo tiempo! 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 ¡Fue. ¡Sefalda! ¡Fue, está haciendo tiempo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Deja de joder! ¡Deja de joder! ¡Pero no pares! ¡Joda! ¡Aprieta! ¡Tienes que marcar! ¡Sal, sal, sal! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Gregory! ¡La perdemos! ¡Tiene que presionar igual! ¡Debe estar llorando, juega esa verga! ¡Estoy puteando a mi jugador! ¡No puedo! ¡Sobre un poquito a Mary! ¡Toma, Leo! ¡Sobre a Mary! ¡Sobre a Mary! ¡Sobre a Mary! ¡Fabio! ¡Excelente! ¡Ya! ¡Mineza! ¿Quién con él? ¿Quiénes dos? ¡No! 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 ¡Fíjala, fíjala! Hay que asegurar, hay que asegurar, zurdo, zurdo de prima, dale, 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 vamos. Nadie se quiere equivocar, Gregorio, y cierre el culo y juega, que usted también erró goles allá. Bien, zurdo, bien, dale, ahí está, fuera, excelente, entra al área. Bien, igual, igual, hey, Leo, igual, apretamos el campo contrario, seguimos apretando el campo contrario, el que se funda tenemos los cambios, dale. Dale, juega. Dale, juega. Vamos, dale, dale. Pasa por fuera, Leo. Doctor, pasa por fuera, bien. Dale, bien, bien, doctor, Leo, dale, vuelve. Está bien, dosifica, Gregory. Arriba, Leo. Excelente, Eric, excelente eso. Dale, ganaste, guarda de frente. Bien, vamos, fuera. ¡Eje! Manece, está derecha. Dale, está bien, está bien. ¡Ey, reflega, reflega, sal de ahí rápido! ¡Sal de ahí, Eric! Pasa la línea, Gregory, dale. Pasa la línea de la pelota. ¡Eh, Jafallo! Venga, venga. ¡Venga, le da con tu papá, a David! ¡Ey, me consigue la con tu papá! Ya le estás peleando con los demás. Haz tu trabajo. Ya le estás peleando con los demás. No te quieres equivocar. No te estás metiendo mal ambiente al equipo. No te estás metiendo mal ambiente al equipo nada más. No le digas que lo haga, ¿oíste? ¿Qué? No le digas que lo haga. ¡Dale, vamos! ¡Dale, Leo, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vamos, por fuera, John! ¡Vamos, por fuera, John! ¡Vamos, por fuera, John! ¡Dale, aprieta, Nora! ¡Vamos! 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 ¡Papos! ¡Papos, Chomopre! ¡Está arriba, viejo! ¡Cabeza! ¡Tira! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Cara, pues! ¡Afuera, Leo! ¡Afuera! ¡Leo! ¡Pasa pegado a la línea! ¡Leo! ¡Pasa pegado a la línea! ¡Bien ancho! ¡Aprieta ahí! ¡No vuelve, zurdo! ¡No vuelve! ¡Apriétalo ahí! ¡Más adelante, John! ¡John, más adelante! ¡Al pie, al pie, al pie! ¡Al pie, vamos a agarrar primero! ¡Régory! ¡Régory! ¡Légale afuera también, vamos! ¡Pasa por fuera, papo! ¡Pasa por fuera! ¡Márcate por fuera! ¡Vale! ¡Bácalo! ¡Nombre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Pasa por fuera, papo! ¡Pasa por fuera! ¡Demárcate por fuera! ¡Vale! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jorge, un poquito más afuera de la cancha. 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, Leo! ¡Fuera la pelota, Leo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Fuera, cuando pueda los cambios! ¡Fuera, cuando pueda los cambios! ¡Fuera,arena! ¡Pega, Leo! ¡Pega! ¡Pega, Leo! ¡Ahí son, profe! ¡Profe! 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 ¡Leyman! ¡Leyman! ¡Ahí son! ¡Viniciaté! ¡Ahí son! ¡Profe! 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 ¡No puede entrar a Grañón! ¿Por quién no entraba? ¿Por el arquero? ¡No, por Serrano! ¿Por Serrano? Si, Serrano no va a venir. ¡Eh! ¿Por quién? ¿Por quién? ¡Por él! ¿Por él? 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 ¿Quién? 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 ¿Qui ¡Nara! ¡Calentada! ¿Estás calentada que ya vas a entrar? Vas a entrar por Serrano, el poltero. ¡Venga, Lujoana! ¡Venga, Lujoana! ¡Venga! ¡Alejate de ahí! ¡No le tiene fe! ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera!